Ya que ya rellenamos todos los circulitos, nuestro siguiente paso sería a seguir, obviamente, pues a darle la tonalidad de los delineados, ya que ustedes terminaron de hacer el rellenado a todas las bolitas para formar el racimo de uvas. Bueno, pues ya que terminaron de rellenar todas sus uvitas con color morado, vamos a comenzar y le vamos a dar paso a darle luz y sombra tanto a las hojas como al racimo de uvas. Entonces, en este caso vamos a empezar por las hojas y lo vamos a hacer con el tono amarillo canario, que en este caso ya lo tenemos aquí. Y vamos a comenzar a darle luz y sombra a nuestra hoja. En la parte de en medio de la hoja vamos a tratar de hacer una línea imaginaria y de ahí vamos a partir para darle el efecto a la hoja. En este caso, ya que le dieron un poquito de color amarillo a su hoja, vamos a comenzar de abajo hacia arriba, como les dije en posición vertical, barriendo de abajo hacia arriba. Este efecto lo que va a hacer es que le iba a dar luz a la hoja y luego vamos a pasar del otro extremo, lo vamos a hacer viceversa, ¿no? de arriba hacia abajo. Con el mismo tono amarillo canario. Esto va a ser en las dos hojitas, como les comenté. Vamos a hacer una línea imaginaria y de ahí partimos, barremos y cepillamos. Ya que hicieron este efecto. Si ustedes se dan cuenta, obviamente nada más es un efecto, no vamos a utilizar grandes cantidades, porque lo único que quiero es que le dé luz a la hoja. Si ustedes se dan cuenta, apenas si lo van a percibir, el tono amarillo canario. Ya que está de esta manera, bueno, vamos a pasar a enjuagar el pincel para poder darle luz a las uvas, en este caso con el tono blanco. Aquí sí les voy a hacer un café. También hay que ponerle una ligera capita de pintura y con un trapito lo único que van a hacer es quitarle el recibo, porque lo que quiero nada más es darle luz. No quiero que quede completamente pintada la uva, sino nada más es una ligera azarra lo que le vamos a dar. Ya que le quitaron el recibo, tomo mi pincel y empiezo a darle luz a las orillitas. Ya eso es cuestión de ustedes ingusto. Se lo pueden dar en la parte de abajo. Como ustedes se darán cuenta, nada más es muy poquita la cantidad que le vamos a poner, y con esa los va alcanzando suficientemente para darle luz a varias uvitas. En este caso yo lo estoy haciendo unas en la parte de abajo, otras en la parte de arriba o a su costal. También lo pueden hacer a todo alrededor de la uvita, porque es lo que le va a dar un efecto a la uva. Podemos tomar otro poquito, le quito el recibo y comienzo a pasarle en las demás. Va a retrovir bien, 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 para que quede bien difuminado el tono. Bueno, pues ya que terminamos de darle luz y sombra a las hojas y a las uvitas, pues vamos a comenzar con darle color a nuestro tallito. Ahí vamos a darle color con el tono café oscuro. Y en este caso, en nuestro tallito nada más vamos a hacer esto igual, barrer, tratar de rellenarlo, y de ahí vamos a pasar rápidamente a delinearlo. Este delineador vamos a tratar de que sea como tal un delineador para que quede lo más delgadito por el delineador. Ahí ya se agarra solamente una pequeña cantidad. Y después de ahí vamos a pasar a hacer el delineado de las uvas con su tono morado igual, con el mismo delineador, lo enjuagan, le quitan el exceso de color, y comenzamos a darle delineado a las uvas. Como verán, pues con el delineador, pues es como si ustedes solamente dibujaran la línea, tratando de que sea lo más derechito posible. Ahí sí hay que hacer los círculos para que le den el efecto de la uva, delinear todo el círculo, y eso va a ser el efecto circular al agua. Ya que están delineadas las uvas, pues vamos a pasar a darle el último toque a nuestro racimo de uvas, que es el brillo, que es donde vamos a entrar a utilizar los tonos diamantados de la pintura textil, y estos los vamos a aplicar solamente en la orilla, y se va a aplicar directamente de la pipeta. En este caso no lo vamos a utilizar con pincel, sino lo vamos a hacer directo de la pipeta. Recuerden que el apretón que ustedes den al envase es el tamaño de la cantidad que va a arrojar la pipeta. Entonces en este caso vamos a tratar de hacer el apretón muy ligero para que en la línea no salga también pues delgado. Esto va a ser pues para los los plieguecitos que llevan las las uvitas. En la parte de arriba lleva un ligero espiral, y eso es lo que se le va a dar con tono color oro diamantado. Como verán, estoy tratando de hacerlo lo más ligero posible. ya que le dieron el tono dorado a esta parte de las uvas, lo que vamos a hacer, entonces vamos a pasar a darle del tono diamantado con color verde a la hoja igual, primero pasen un poquito en su papelito para que no arroje mucho y le damos igual a la orilla solamente de la hoja. Si ustedes se dan cuenta lo que les comenté al principio, se va a tocar un poquito pero con un clic ustedes lo pueden destapar. ya que le pasaron a darle el efecto a la hojita a la orilla, bueno, pues en este caso sería todo terminado al servilletero y nos quedaría nuestro trabajo así terminado, esta es la forma en la que nos quedaría. Esto sería por parte de la línea de pintura textil, les vuelvo a comentar que utilizamos colores en tonos básicos y dos en tono diamantado, pero recuerden que pues tenemos otras líneas y también otros productos que no solamente eran pintura textil, sino también nuestro transfer, recuerden que es bien importante transferirlo con ese papel para que no sea más difícil pintar nuestro servilletero. Gracias.